Música Si, no lo estas soñando Vale No has vuelto 2020 Está ocurriendo, ha vuelto Isaac A este canal, y por todo lo alto Por cierto, está muy alta la cámara Alta si que está, alta si que está la cámara A ver Ahí está perfecto Y por todo lo alto, vale The Binding of Isaac Repentance Tenemos que cumplir o subir O terminar dos archivos enteros Pero esto va a ser un reto Mayor de lo normal Este reto va a ser bastante jodido, ¿por qué? Porque tenemos más Bueno, no, tenemos casi 100 mods, ¿no? 95 mods En estos mods hay Enemigos nuevos, bosses nuevos Zonas nuevas Objetos nuevos, personajes nuevos Eh, desbloqueos nuevos De todo, ¿vale? Es una locura Vamos a tardar mil años Pero bueno Poco a poco No tengo ninguna prisa Creo que también hay challenge nuevos Sí Y personajes nuevos Ya lo he dicho, ¿no? Tenemos a David A Guppy No sé cómo se llama este tío Y Bael Y los Tarnish Bueno, tenemos los Alter No, ¿cómo se llamaban? Los Alter, ¿no? No me acuerdo Eh, los Tainted Tenemos los Tainted también Y Los Tarnish Que los han actualizado Bueno, no he desbloqueado ninguno Pero tenemos a Isaac Magdalene Cain Judas Y no sé si han metido más Samson Eh, Eden Y Keeper Si no me equivoco, ¿vale? Son todos los Todos los Tarnish que hay por ahora Así que, gente Poneos cómodos Vamos a disfrutar de esta serie Vamos a hacer una run con Isaac Y luego vamos a hacer una run más Porque yo creo que La primera run más Nos va a saber a poco Dios, el tiempo que hacía Que no jugaba esto Warning Achievement Disabled No sé cuánto Mataba a mamá Ya sé Déjame Gympie, no está mal Nada mal Empezar con Gympie, ¿no? Joder, tío No hacía tiempo que no jugaba yo a esto Gente, voy a dejar la cámara aquí No hay No hay un lugar cómodo en Isaac Donde poner la cámara Porque arriba está el minimapa Aquí Abajo están los ítems Ahí está Gympie Y ahí Gympie Abajo tenemos las cartas y demás Allí tenemos los trinques No sé cuánto Las estadísticas La vida En fin, que no es fácil Donde colocar la cámara Eh, boom Vale Joder Qué recuerdos, tío Lo único que no voy a poner Algunos mods Que tenía antes Creo que Eh, ¿cómo se llama? Fiend Folio Creo que no lo pondré Tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tampoco me gustan mucho Los personajes de Fiend Folio ¿Qué cojones es eso? Eh, ¿qué es esta cosa, tío? ¿Qué es esto, gente? Bueno Supongo que ya he tirado miniatura, ¿no? Voy a ponerme por aquí Así No, mejor así, ¿no? Aquí Ya he tirado miniatura Chicos Nada, te desisto Por cierto, me acabo de dar cuenta Acabo de ser consciente De que no vamos a desbloquear nada Llegar al pie de mamá Porque tenemos los mods ¿Vale? Y la primera run Siempre hay que hacerla sin mods Pero bueno No importa Ya el pie de mamá y tal Pues ya daré O sea, me haré otro run Fuera de cámara Y ya está No pasa nada ¡Ojo! Roquita marcada Bueno Me sirve ¿Puedo levantar el cofre? No creo, ¿no? Miniatura Está mal No me acordaba de eso, tío Que la primera run Hay que hacerla sin mods Para poder activar ya Los desafíos Con Con mods Los desafíos Los logros Pero bueno No importa Ya que le hemos empezado Está siendo tan guay La continúo, ¿eh? Coño, no veo nada Hostia, la oscuridad Está más tocha la oscuridad, ¿no? ¡Epa! Bien, pero... Ni tan mal esto, ¿eh? Eh, una pastilla No la había visto Infested Infested ¡Uy! ¡Se les cae la cara! Bueno, se les cae, no Es como que se la levantan ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué feo, ¿no? Vale ¿Esto qué es? En matemesis Mmm... Está bien Estoy grabando Tengo audio, ¿sí, no? ¡Ah! ¡Mano! No, no me afecta tanto Como si fuésemos Tainted Lost, por ejemplo A ver si me afectaría bastante ¿Qué ganas tengo de jugar Tainted Lost? Nada, tío Es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿eh? Desde mi última partida de Isaac No ha pasado el tiempo Literalmente no ha pasado el tiempo No me he fijado en las paredes De las otras salas Pero podría estar aquí la secreta Vale It hurts Bueno Cuando me pegan Aumento mi... ¡Uuuu! Eh... Soy imbécil Perdonadme Disculpadme, ¿vale? Vale, fantástico Las rocas con pincho ¿No las podrás levantar? Este brazalete, por cierto Es un guiño al Zelda Por si alguien no lo sabía Es el brazalete que te dan Los Gorom Si no me equivoco, ¿no? En el Locary of Tile Cuando eres niño Te dan un brazalete Que te permite cargar bombas Y luego, cuando eres adulto Te dan otro brazalete Me parece Que te permitía levantar rocas No sé, si no me equivoco El brazalete este Es un... Es un homenaje Un guiño a Zelda A la Ocarina ¿Puedo levantar las mierdas? Sí, ¿no? Toma, anda acá ¡Uuuu! La mierda petrificada ¡Qué bueno! Toma Estaba pensando Iba a preguntar ¿Puedo levantar el TNT? Pero lo he reventado Porque soy idiota The Moon Vale Ah, pero si ya lo había conseguido Sí Pero a ver Ya me conocéis Mis típicas cargadas ¿Vale? Bueno ¿Y ahora van a salir Tres arañas o qué? Vale Ya conocéis mis cagadiñas Estoy por llevármela La garrapata La garrapata Que el brotato Es Jesucristo ¿Me la llevo? No Ya habrá tiempo Para llevarnos Todas esas cosas The Emperor ¿Esto qué es? Strange Me gusta Vale No, espérate Eh, sí Voy a gastar Strange aquí Voy a reventar esta mierda Dame algo bueno Fantástico Puedo gastar aquí Strange Y luego llevarme The Emperor O sea, tengo una cara de sadomasoquista Ahí Vale No me acuerdo que tenía bombas infinitas Coño Oh, gracias Un poquito de daño Sorra de Babilonia Bueno, creo que No se me va a activar nada Ninguno de los dos ¿Verdad? A ver Podríamos donar sangre Podríamos donar sangre Y Y llevarnos Y activar Babilonia ¿Sabes lo que tengo? Voy a llevarme la garrapata Y diréis ¿Por qué? Por desbloquearla ¿Vale? Recordad que el Dead God Se consigue Consiguiendo Valga la redundancia Todos los objetos del juego Y eso incluye Trinkets Pastillas Cartas Bueno, pastillas Cartas Todo ¿Qué cojones es eso? Coño Vas a flipar Con todo el contenido Que hay, eh Cuando empecemos A desbloquear Más cosas Y pisos Y enemigos Y voces Está guapísimo Bueno, ¿te mueres O qué? Luz Soy nuevo ¿Qué os parece Ese mod? ¡Ay! Hay un mod Que hace Que los bosses Más Fáciles O Sencillos Sean más difíciles O sea Es que Le he metido Un parche Al puto Isaac Bueno, un parche Un mod Que de verdad Es una locura La de cosas Que añade Y la de cosas Que Dificulta Dios Que hijos de puta Esto era un desafío, ¿no? Uf Me apetece cero Hacer un desafío Me voy Ay, que malo puse ¿Me he transformado en modder ya? ¿Por qué? Tenemos los pantalones Tenemos Perdón La ropa interior Tenemos los tacones ¿El ojo? No quería Rottenmead Pero bueno Me encantaría Estirar Babilonia Pero tendríamos Que quedarnos En un corazón A ver si conseguimos Alguna máquina De donación Bueno Hummingbondes Está bien Realmente Aquí No creo que esté Está arriba, ¿no? Pero bueno Por probar Ay Me están reventando Loco Va Hasta aquí No Chupete Uh, que rico Un poquito Ataque speed Papi Que juegazo La Isaac Es increíble Tío Y me da mucho coraje Que el juego siga vivo Gracias a los modders Hombre, a ver Es un juego muy bueno Que por sí mismo Está increíble Pero es que Que ya no metan contenido Tío Me da un dolor Sobre todo Después de que anunciasen El reward Delirium Y demás Es que hace tiempo Lo dijeron Que querían Hoy va Gerier Hijo Que querían trabajar En el reward De Void Y Delirium Y nada, tío Hasta el sol De hoy No hemos sabido más Hasta el sol De hoy No se ha sabido Absolutamente más Da una pena Oye, pero nos deberían dar ¿Cómo se llama? Las máquinas de donación ¿No? Para ir cargando ya Las monedas Coño Saludo, ¿no? ¿Y estos que están como ciegos? Ah, vale Ah, vale Los han ¿Vale? Ah, no Iba a decir que los han hecho destacar Por encima de los otros Los que se parten Frente a los gero Pero tampoco No ha sido el caso ¿Y esta sala? Oye, ¿es súper oscuro O me lo parece a mí? Tío, ¿el juego es súper oscuro O solo me lo parece a mí? Venga, nos vamos, ¿no? ¿A dónde estoy yendo? Pregunto Vale, siguiente piso Nos vamos Tío, máquinas de donación de sangre Me haría muy feliz Una máquina de donación de sangre Cuevas dos Uf, todavía quedan dos pisos más ¿Llegaremos vivos? Buena pregunta, ¿no? Tuti, 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 tuti ¡Ting! ¡Ay! Uy, ¿este? ¡Qué guapo! Con la capucha Muere Tutito No fue intencionado Lo de la sala súper secreta Bueno Calculado, ¿no? Batteries ¿Puede ser así? Vale Vale, un poquito más de daño Gracias El Odd Mushroom Es un objeto bastante raro Buena Herrier Buena Herrier Máquina fiera Solo faltaba Que me dicen El Magic Mushroom Ahí ¿Este ha sido también algo malo? O sea, algo nuevo, pero no No ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hace eso nuevo The Pact The Goopy Vale Perfecto Hace eso nuevo Que prenden llamas A sus minions Dale Una monedita ¡Ah! ¡Ah! Yurik of Sadness, please poke your head into the future. ¿Qué? ¡Qué guapo, tío! ¡Y aquí hay alguien! ¿Qué pasa? Le he matado. ¡Bot 3! ¡Pinta! ¡Qué cojón! ¡Qué cojón! ¡No parece una pasada este juego, tío! Pero, ¿todos los enemigos son iguales? O sea, ¿todos los enemigos son estos, blanco y negro? ¡Vale, no! ¡Uy, va! Vamos a reventar esto. Que necesito corazones, eh. ¿Qué hay ahí a la izquierda? ¡Como un abismo! ¿Qué es eso? ¡Qué cojones! ¡Ay! Bueno, hermano, pero yo como... Oye, igual nos morimos, eh. No va ni en broma. Que igual nos morimos, chicos. Pero bueno, total, en esta run no vamos a desbloquear absolutamente nada. Vale. 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 ¡Ahí, me quedé al lado! ¡Diemperor! Es que me gustaría saber... ¿Qué quiere este? ¿Quiere el huesito? Se lo... A ver. ¿Se lo das o algo? ¡Ah, que lo cambia! Nevermore. Eh... Aquí tengo que darle. Me está persiguiendo algo, eh. Se ha muerto. Iron card. Uno de vida. Curú un corazón rojo. Black heart. Uno de daño. A ver, me gustaría ver todo el piso, tío. A ver si hay salas de... De tesoro o algo, ¿sabes? No puedo llevarme esto, no puedo llevarme nada. A ver, yo entiendo que tiene que haber cosas de... De tesoro porque estamos antes del pie. ¿Y tú serás...? Esto es Future 1. Ah, no. The Future. No, Future 1. Pensé que era Future 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué fumada, tío! ¡Qué fumada, tío! ¡Qué fumada, tío! No sé qué está pasando, te lo prometo, eh. ¿Qué hace este tío? Ah. ¡Uy! ¡Uy! Ah, los gemelos. ¿Cómo se llamaban? ¡Qué rotos! Ojalá poder... Ojalá poder tenerlos para siempre. Volveremos a... Bueno, iremos a Deps 2, quizá. ¡Joder, tío! Me podría ir, ¿no? A ver, voy a entrar aquí a ver qué hay. Si no me convence. Tiro Emperor. Vale, un corazón negro. Me gustaría llevármelo, eh. Vale, si protejo el blanco. ¡Ah, que las balas vuelven! ¡Uf! Bueno. Es enorme este piso, ¿verdad? Y esta cosa es un atractor. ¡Ah, no! Este te empuja. Todo lo contrario. Te empuja. A ver, ¿hay algún objeto aquí? No, no puedo. Estoy herido, ¿no? A ver, ¿qué hacen? Ah, rebotar, ¿no? Como las demás. Nada especial. Oye, ¿por qué los objetos están encima de...? A ver, ¿tú qué quieres? Para ti. Bueno. Está mal el trincache. Tenemos la máquina ahí. La he podido haber utilizado. ¿Iremos a Debs? ¡Dank Debs! Sí. O sea, eso solo es una fase intermedia, sin más. Gente, esto va a ser muy difícil, eh. Sobre todo con ciertos personajes, esto va a ser muy complicado. Espero que os guste el reto. Apoyadlo con un pedazo de like, porque esto va a ser una locura. Píldora dorada. Bueno. Creo que hemos ganado. Hemos ido ganando, quizás. No veo nada. Ay. Hay que hacer un por culo. 4,50 de... Joder. Cuántas manos, por Dios. Ay. Ay. Oye, me han salido objetos un poco reguleros. Las cosas como son. ¿Qué es eso? Ah, vale. Los gusaros. Me he rayado. A tu casita. Qué fáciles son estos pisos en comparación a los nuevos, ¿sabes? Me lo llevo únicamente por desbloquearlo. Vale. Hostia, que me he quedado sin llaves ya. ¿Acabamos la run? Acababa aquí, ¿verdad? Acababa en el pie, si no me equivoco. A ver, podemos ir a la tienda por si acaso hay sala de... Ah, no. A la tienda ya fuimos. Al tesoro también. Pues que nos queda. No, nos queda casi nada. Podemos acabar aquí la run. Mam. Venga, ya. Asquerosa. ¿Por qué le ha bajado toda la vida? ¿Por qué le ha bajado toda la vida de golpe? No desbloqueamos nada. Vale, no tenemos nada desbloqueado ni hemos conseguido prácticamente nada por los mods. Así que me tocará hacer una run fuera de partida, sin mods, o sea, fuera de cámara, sin mods, para poder progresar, ¿vale? Gente, ¿qué os ha parecido? Queda muchísimo por ver todavía, ¿eh? Pero va a ser una run... Perdón, va a ser una serie larga y muy chula. Deja tu like. Y recuerda que en la descripción tienes la playlist del nuevo Isaac, de los antiguos capítulos de Isaac. Y eso, el canal secundario, vídeo aquí, vídeo en el secundario, vídeo aquí, ¿entendéis? Así que nada, disfrutadlo. Chao. Chao.